Hoy en Más Dulce que Salado voy a preparar roscos de vino, una receta super navideña. Os dejo todos los ingredientes en la cajita informativa, donde además encontraréis un enlace a mi blog con la receta detallada. Si tenéis alguna duda no dudéis de preguntar en comentarios. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Medio kilo de harina, 200 mililitros de aceite de oliva virgen extra, 125 mililitros de vino dulce y utilizado málaga virgen, 15 mililitros, una cucharada aproximadamente de anís dulce, 100 gramos de azúcar glas, 30 gramos de sésamo o ajonjoli tostado, una cucharada de anís en grano, una cucharada de canela en polvo. La ralladura y la piel de un limón. Y además necesitaremos azúcar glas para rebozar los roscos. Lo primero que haremos será poner en un cazo el aceite de oliva y la piel de un limón, si es pequeñito o de medio limón, si es más grande. Y además le añadiremos el anís en grano. Removemos y calentamos durante unos minutos sin que llegue a hervir. Una vez caliente lo dejamos que enfríe unos minutos y retiramos la piel de limón. Preparamos un bol grande resistente al calor. Ponemos la harina y añadimos el aceite que estará templado. Y removemos. Y añadiremos el resto de ingredientes a la mezcla. ¡Nosotros ya leencicletons! ¡Nosotros ya le Creates! Mezclaremos todos los ingredientes muy bien con la ayuda de la cuchara Y cuando estén ya prácticamente integrados Vamos a volcar la masa en la mesa de trabajo Y amasaremos con las manos Y ya la tenemos lista Como es una masa bastante pringosa si queréis podéis colocar un papel vegetal sobre la encimera para no pringar mucho Aplastamos ligeramente con las manos Y luego con la ayuda de un rodillo la vamos a ir estirando Necesitaremos dos cortadores Uno más grande y otro más pequeñito Y además vamos a preparar la bandeja de horno con un silpak de silicona o con papel de hornear Podéis usar, si no tenéis un cortapastas, podéis usar un vaso Y yo además para hacer el agujerito de en medio He utilizado un descorazonador de manzanas Pero podéis utilizar un tapón de una botella por ejemplo Los restos de masa que vayan a ir sobrando Los volveremos a amasar Y procederemos de la misma manera Nos llevamos la bandeja al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo Y horneamos unos 25 minutos Sacamos del horno y los dejamos reposar Sobre la bandeja 5 minutos Deben de quedar menos tostados de lo que veis en el vídeo Se me rompió el termómetro del horno Y se me pasaron de temperatura Pero la siguiente hornada me quedó perfecta Y en caliente los vamos a rebozar en azúcar glass Para que se quede pegadita al rosco Y vamos a ir colocando los roscos Sobre una rejilla para que terminen de enfriarse Si queréis que os queden con una capita más blanca Podéis terminar de espolvorearlos cuando ya estén fríos Con más azúcar glass Se conservan en perfecto estado durante semanas Pero tenéis que tener la precaución De guardarlos en una caja de cierre hermético Otra cosa que también podéis hacer Que es lo que yo suelo hacer Es envolverlos en papelitos de los que venden Para los polvorones y los mantecados Así os aguantarán muchísimo más Y además quedan con una presentación muy chula Parecerán comprados Pero ya os digo yo Que están mucho más ricos Os aconsejo además que los espolvoreis Con un poquito más de azúcar glass Para que queden ya perfectos Y riquísimos además ¿Veis? Así me gusta mucho más como quedan Bueno, pues espero que os haya gustado la receta Nos vemos muy pronto Besitos